La intervención directa del presidente Duque y del ministro de Defensa por el homicidio de cinco personas durante enfrentamientos de grupos disidentes en Jamundí solicitó la gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán, quien se encuentra en ese municipio apoyando inversiones para el campo. Ya hemos citado para mañana al Consejo de Seguridad acá en Jamundí, en el cual venimos a analizar el tema, a ver la posibilidad de poner dos puestos más de comando móviles. Se lo manifesté hoy al ministro de Defensa y al general Navarro, que muy preocupados me llamaron con la situación y nos van a apoyar en todo lo que se requiera. La gobernadora pedirá apoyo directo al presidente Duque con destino a los campesinos de Jamundí en el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Yo tengo un encuentro con el presidente en próximos días y ya solicité que esté el encargado de la sustitución de cultivos. Los grupos al margen de la ley y las disidencias quieren tomarse nuestro territorio, pero nosotros no vamos a dejar que se lo tomen. La gobernadora reiteró que se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad en Jamundí y se montarán dos nuevos puestos o comandos móviles.